¡Como en Casa! Y esta vez bien acompañada Y me encanta hacer el plus con ella Y mira, me encanta hacer el plus con ella Ahí está ella, Abel Giza Castillo Muy buenos días, amada mía Buen día, mi amor Después de tantos años ¡Wow! Te la sabes ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, Anthony Feliz entre zig-zag de emociones ¿Viste? Te gustó ¿Sabes? Quiero saludar a toda la gente Que siempre se une con nosotros tempranito Desde las 9 de la mañana Y otros que esperan las 10 y media en punto Para cuando inicia como en Casa Plus Recordarles que pueden seguirnos a través De nuestras redes sociales como en Casa TV En nuestro Instagram Y también ser parte de esta interacción Y en nuestro canal de YouTube Siempre disponible las noticias como estas Iniciamos, Adel Giza, con una noticia Que justamente en muchos países Ya esto se ha comenzado a adoptar Y es que en Italia piden La eliminación de las mascarillas En colegios italianos Ok Ante altas temperaturas Esto quiere decir que algunas regiones Y asociaciones de padres y profesores de Italia Han pedido que se elimine El uso de la mascarilla en los colegios Uno de los únicos lugares Donde aún es obligatoria Por la pandemia de coronavirus Ante el aumento de las temperaturas Y el descenso de los datos epidemiológicos En ese país El subsecretario de Educación Roxano Saxo Explicó hoy Que es necesario eliminar La obligación de las mascarillas En las aulas Una petición que le han hecho Muchas familias Esta petición que también Ha llegado desde la región De Liguria El noroeste Que ha solicitado eliminar La obligación En este mes Que queda de clases Y especialmente En las escuelas primarias Y secundarias Inferiores Para llevarlo al mundo aplatanado Esta gente lo que dice es Oye Está demasiado caliente Está haciendo demasiado calor Los niños se están ahogando Están sudando Están pasando trabajo Quítenle la mascarilla Ante el hecho De que los casos de coronavirus En esa comunidad Han bajado Ellos han dicho Oye No hay por qué Estarlo usando obligatoriamente Porque los muchachitos Están ahogando Y eso es la realidad ¿Sabes por qué? Porque ustedes muy bien lo saben Que las mascarillas Dan un calor Y su madre Dan un calor Y su madre Y nosotros que vivimos Aquí en República Dominicana Sí que sabemos de eso Y lo más incómodo Es estar en un lugar Donde está muy caliente Con una mascarilla puesta Por supuesto Por ejemplo Aquí en la República Dominicana Anthony Yo siempre he creído Que los niños No toleran mucho Tener Por muchas horas O por muchos minutos Tener su mascarilla puesta Al principio Yo era de la que estaba De acuerdo Con que los niños No retomaran a las aulas Por este simple hecho De que ellos No iban a durar Una hora Ni siquiera En un aula Con una mascarilla puesta Entonces es una situación Bien compleja Bien difícil Por ejemplo En el caso de ellos Una temperatura bien alta En la República Dominicana Manejamos Por mucho tiempo Las temperaturas Bien altas Entonces es una situación Bien complicada Ya gracias a Dios En la República Dominicana Nuestros niños No tienen Que utilizar mascarillas Nosotros tampoco Por una disposición presidencial Pero es difícil Es difícil Si se nos hace difícil Nosotros los adultos Imagínate a un niño Imagínate a un niño A un niño Debe ser peor Y definitivamente Pues los padres De esta comunidad Piden a las escuelas Al gobierno Para que puedan eliminar El uso de las mascarillas Para estos niños Ojalá y puedan buscarle Una vuelta Porque no es fácil Estar tomando clase Concentrarse en matemática Con una macarilla Y un calor Esa ecuación Como que no pega No me da Pero lo que si pega Señores Es una nueva aplicación Una nueva aplicación Escuche bien Esta aplicación Pues le pone trajes Le pone ropa bonita Al momento de usted Tener una videollamada O sea que usted puede Estar hasta en pijama Mire aquí Mire aquí en pantalla La diferencia que le hace Y atención a aquellos Que tienen muchas reuniones Por Zoom O que dan clase por Zoom Excelente Esta es muy buena opción Te acabas de despertar Y no te ha dado Ni tiempo de arreglarte Expression Camera Te ayuda a cambiar De aspecto Para tus reuniones De Zoom Y Microsoft Teams Esta aplicación Basada en inteligencia artificial Fue lanzada En el 2020 En fase beta Y está ahora disponible De manera oficial E incluye Una serie de filtros Y fondos Grabación de video Importación de imágenes Locales O de internet Y personalización De fondos Por 8 dólares Al mes O sea que está Sumamente barato Expression Camera Realiza un seguimiento En tiempo real De 50 mil puntos Diferentes de tu rostro Para detectar Cambios de tus expresiones Lo que mediante Una red neutral Le permite generar Una imagen Que refleja tus movimientos En pantalla ¿Tú te imaginas? No, tú estás chulísimo Yo que doy clase Por Zoom Por ejemplo Ajá, excelente Yo, mira Desde la piscina Yo ya tú sabes Ahí abierto Mira, casualmente Yo estaba comentando Algo muy similar Con relación a los filtros Con un camarógrafo estrella De nosotros aquí Y yo le decía Mira, cuidado Con ustedes Quizás Enamorarse De alguien A través de las redes sociales Señores Porque hay unos filtros Espectaculares Y tú Ve a esa gente Con esos filtros Y tú dices Wow Entonces imagínate Con esta aplicación Donde tú podrás Por ejemplo Sostener una reunión O un encuentro Virtual Y tú Tener Una 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 vestimenta Una ropa Muy casual O una ropa Muy urbana Me parece que también Puedes tener esa opción Claro, claro Correcto Entonces Imagínese Pero me parece Muy bien la aplicación Aunque hay que tener cuidado Porque imagínate Que en algún momento Tú tengas el filtro Y que la aplicación Se caiga Imagínate Tú dando clase Yo dando clase En una piscina Por este estilo Sin camisa Ni nada Y haciéndole creer A quien le estoy dando la clase Que estoy con mi camisa Y que en algún momento Se me cae el filtro Y quedo yo ahí Como que Como que Quedo en la fea Quedo en la fea Hay que tener mucho cuidado Y que ha pasado Con esta aplicación Por supuesto Porque es nueva Pero ha pasado Con exponerse De forma virtual Hay muchos senadores Por ejemplo En los Estados Unidos Conocimos un caso De un senador Que sale en ropa interior En una videocámara O sea Él no se estaba dando cuenta Que su cámara estaba abierta Así también pasa Con los micrófonos Y muchísimas otras cosas Que debemos tener Muy en cuenta Cuando usted está haciendo Una videollamada Ni lo vamos a hacer Lo cuento de las cosas Que han sucedido En videollamadas abiertas Increíble Porque es fuerte Hay casos muy fuertes Continuamos con más noticias Y esta vez hablamos De un funeral Que causa polémica Porque se invirtió 1,5 millones de dólares Para este funeral Y dirán ustedes ¿Por qué se invirtió Tanto dinero? Y por eso es Que se ha causado Tanta polémica En esto Y es que esto sucedió En la China Donde el video De un lujoso funeral Que lo vamos a ver Ahora próximamente En un área rural De China Ha despertado Un gran debate Entre la gente Entre si esto es real O que está pasando Y es que en las redes sociales El país Por el costo del mismo Estimado en más de 10 millones de yuanes Que son 1,5 millones de dólares Informa el diario Hongkones South China Morning Post El velatorio Tuvo lugar En la ciudad de Juling Perteneciente A la provincia De Shanky Donde la tradición rural Exige honrar A los mayores Tras su deceso Una virtud moral Inspirada En las ideas De Confucio La controversia Nació Al verse La grandeza Del funeral Lo que provocó Un debate Sobre la idoneidad De realizar Este tipo De tradiciones En tiempos modernos Con fuegos Artificiales Además De un grande Banquete Que incluía Mao Tai Una reputada Marca del popular Aguardiente chino Bai Yu Y unos cigarrillos De renombre Vinculados A Mao Zedong Entonces Todo esto Sucedió En la China Donde se gastó Todo este dinero Solo para un funeral Al parecer Es una tradición Que tienen Para muchas personas Cuando son Cuando mueren De una mayoría De edad Muy alta Y justamente Se le hace Este tipo De rituales No sé Porque también Si la Contra Si la familia Tiene el dinero Y quiere hacerlo Pues que lo haga Que lo haga Y si es una tradición De ellos Pues adelante Y mira Me acaba de dar una idea A mi me encantaría Me gustaría Que mi funeral Fuera feliz Me gustaría Tener un funeral Así Como alegre Alegre Te imaginas El funeral mío Con fuegos artificiales En Hama Ollá Todo el mundo llorando Si tu sabes Si muy triste Yo me lo estoy imaginando Pero me gusta Porque Bueno Es cuestión De cada quien Pero tu Ada Que consideras Sobre la inversión En este funeral Mira Tu bien lo has dicho O sea Es una cultura Que forma parte De esos pueblos Aquí también Tenemos muchas culturas Cuando personas Se nos van Lamentablemente Hay por ejemplo La clase alta Lo celebra De una forma O no lo celebra Sino le da La despedida Ese ser amado De una forma Quizás Muy peculiar Una forma muy interna Entre ellos Y luego entonces Lo exponen Si hay una figura Pública Al pueblo dominicano Es lo que se hace Aquí Es lo que nosotros Estamos acostumbrados Por ejemplo Tú y yo Que somos de zonas Quizás De pueblos Entonces Se nos Se despide A esos seres De una forma diferente Con la gente Más Quizás un poquito Más Más Ahorrativo En ese sentido Tú te imaginas 90 millones de pesos Porque calculándolo Son 90 millones De pesos Dominicanos Muy fuerte Son mucho dinero Es mucho dinero Es mucho dinero Pero esto es parte De su cultura Hay gente también Anthony Yo no sé Si tú has visto Pero en República Dominicana Hay gente que pide Que sea despedido Por ejemplo Con música Con bebida Muchas veces Vemos en zonas Ya urbanas Que lo entierran Con bebida Y muchísimas otras cosas Que lo utilizan Eso es dependiendo De la cultura Va a depender mucho De la cultura Pero bueno Esta persona Si que murió feliz Porque le hicieron Justamente lo que quería Así como nosotros Queremos que tú Te quedes con nosotros Porque apenas Faltan unos minutitos Para terminar No sin antes Enviarle un beso Grande a mi querida Claribel Adames Que hoy no está con nosotros Pero mañana Claribel te esperamos Por aquí Con mucho amor y cariño Besos para ti Y espero que estés En sintonía Aquí continuamos En Como en Casa Plus En lo que tú te quedas Con nosotros Disfrutando Buenos días A la gente Que siempre dice Hello A través de Como en Casa TV En nuestro Instagram Y en nuestro canal De YouTube Aquellos que nos ven Desde Nueva York Puerto Rico Besos para ustedes Gente bonita Aquí continuamos En Como en Casa Plus Con mi querida Adalgisa Castillo Que tiene un flow Político hoy Pero ella es así de política Igual que su flow Un flow presidencial Así mismo No, tú y Margarita No se llevan nada Pero aquí continuamos En Como en Casa Plus Y hablamos De una noticia Muy controversial Y es que Coca-Cola Prohíbe a sus empleados Tomar Pepsi Oye Tomar Pepsi Y les impone Otras reglas Inusuales Escuchen la noticia Para los empleados De Coca-Cola Consumir Pepsi O una gama De productos De la competencia En horario de trabajo Es una razón Para ser despedido Según varios usuarios En la red social Quora Que han llamado Recientemente La atención De los medios Mike Smith Quien afirma Que fue empleado De la compañía Publicó Que Al ser contratado En realidad Firma Un acuerdo Que establece Que no comprará Ni consumirá Ningún producto De la competencia O se enfrentará A la rescisión El usuario Compartió un cartel Donde se muestran Algunos de los productos Vetados Incluyendo Quarter Doritos Lice Cheetos Además de cualquier Producto Pepsi O cualquier marca De agua embotellada Que no sea propiedad De Coca-Cola Valga la cuña Con esta noticia Pero Lo veo Muy mal Lo veo muy mal Porque Ok Entiendo que No hay que hacer Exhibición De que tal vez Estás consumiendo Pepsi O que tal vez Están consumiendo O sea Hacerlo público Me refiero a hacerlo público Pero ¿Por qué vetarte De hacer algo Que a ti te gusta? Por ejemplo Yo amo el Dorito Y amo el Dorito Con Coca-Cola Rico Y son Y son Por ejemplo Dos marcas distintas Sí Pero porque Yo no me puedo Dar ese gusto Está bien En horario de trabajo Chévere No lo voy a hacer Pero No sé Hay un poco de discrepancia Porque al final Me estás vetando De mi libertad Me estás vetando De lo que yo quiero hacer Y entiendo que Ok Publicarlo Tal vez no sería Lo más adecuado Porque obviamente Si estás trabajando En Coca-Cola No vas a publicar Pepsi Pero Hello Sí Mira me parece Una medida Muy exagerada Por parte De Coca-Cola Yo lo hubiera Hecho diferente Eso es un asunto De conciencia Y es un asunto Quizás como De lealtad A la empresa Ajá Porque si bien Es cierto Un ejemplo Tú no puedes Estar consumiendo Quizás otra marca Que no sea La que tú representas Porque tú representas Por ejemplo Coca-Cola Como tú vas A ir a Coca-Cola A tomar una Pepsi Exacto ¿Me entiendes? Es un asunto También de lealtad A la compañía Entiendo de que La compañía Fue un poquito exagerada Al exponer Estas medidas Quizás ellos Con charlas Con orientaciones Pero no No al empleado Como que para que vengan Tienen que consumir Coca-Cola Sino ir a la conciencia De esos empleados Trabajar esa conciencia Trabajar la identidad De esos empleados Con la marca Entonces esas dos mezclas Te pueden dar Como resultado De que esos empleados Colaboradores Se sientan identificados Con la marca Y ni siquiera Toquen a Coca-Cola Como O a Pepsi Perdón Como un Como una opción Sino que siempre Van a tener en la mente Coca-Cola Porque a ese Se le debe lealtad Por ese que están Por ejemplo Creciendo Y muchísimas otras cosas Bueno pues terminamos Con una noticia feliz Y esta es la última Porque La mujer más vieja del mundo Cumple 128 años Así lo dice esta noticia Y lo celebramos con ella Desde República Dominicana Ay mira que linda Una combinación De leche Fresca Y espinacas Silvestres Ayudó a Johanna Masibuko Alcanzar La avanzada edad Que tiene hoy 128 años La sudafricana Celebró su cumpleaños Esta semana Y se cree que podría ser La persona viva De mayor edad Tiene documentos De identidad Que dice que nació En 1894 En los años anteriores Ha vivido El colonialismo británico El apartheid Y dos guerras mundiales Johanna Que vive en Huberton Clare Sport Dijo Que a los periodistas Que se crió En una granja De maíz En la ciudad De Ottosdale Y que era la mayor De 12 hijos La mujer de 128 años Tiene problemas Con su audición Que es normal Por su edad Pero Todavía es lo suficientemente Independiente Como para moverse Por su casa Y la gente mira Por la ventana Tan bella Esa doñita Hermosa De Sudáfrica Le enviamos un abrazo Y que bueno celebrar La vida De tantos años Ojalá y Dios Le permita Que el tiempo Que le quede Lo viva bien Porque también A veces Están en esa edad Pero con condiciones Muy muy mal De salud Y unos ciertos Achaques Que también tienen Pero ojalá y Dios Le dé mucha vida Y salud Para que siga siendo así La persona más viejita Del mundo A ella Que está desde Sudáfrica Ada gracias Por estar con nosotros En esta mañana Gracias a ti corazón Por tratarme también Muy bien ¿Tienes más invitaciones Para nosotros? No No, no tengo más invitaciones Ok, pues yo sí Tengo una invitación Mañana a las 9 de la mañana Puntualito Nos vemos aquí En Como en Casa Porque otra entrega más Con mucho amor y cariño Para ti Buenos días Y feliz semana Gracias ¡Gracias!